Muy bien, pero creo que necesitamos unos seis pisos para tratar de beneficiar el programa médico. Sin embargo, creo que lo que está aquí son joyas de la ley, son joyas del programa médico. Y ya no quiero largarme más y quiero preguntaros para que ahorita les den una repasada breve y que la vean, que más tarde vegan y vengan, tómense sus dos horas, lo que les tomen. Familiarícense un poco más con las pesas que van a ver. Son realmente extraordinarias y pocas veces van a poderlas ver venidas en su lugar. Y muchas gracias al museo por la historia. Muy buenas noches. Y si bien en los de presidio, señores, señores, nuevamente, bienvenidos al Museo de Estudio. La poderosa necesidad de educar entre los seres humanos ha impulsado su creatividad y su capacidad para desarrollar códigos y sistemas que una vez convertir convenidos entre grupos sociales sirven para convertir las más grandes distancias en los escasos centígrados que un brazo necesita para poner entre los ojos la íntima lectura de los mensajes que nos han realizado y que gracias al sistema comunitario es coincido. Es el caso de la Red Mundial del Pueblo. La exposición, en unos momentos vamos a buscar, titulada Las palabras no se la tiene pidiendo, lo repito, nos muestra a través de cartas, visibles, ordenanzas, sellos y canceladores, sobre documentos, autógrafos, escampillas, reformas, balanzas, blanqueadoras, entre otros objetos, la historia del sistema de control en México y sus antecedentes espánicos y colombianos. En el discurso de la exposición, se enfatiza la aparición de la estampilla portal a partir de la primera parte del siglo XVIII, a través de una abundante y valiosa construcción criatélica que marca la integración de México a la unión portada universal. En esta muestra biblioteca se destacan los centros, títulos y documentos a todos de los personajes y sucesos relacionados con los otros planos de movimientos y arriesgados como los otros de la independencia nacional y de la Revolución Mexicana. En este año, en el 2010, ponemos el centenario y el centenario restructurado. Agradecemos sinceramente a los estudiosos, expertos y racionistas, su colaboración y apoyo para hacer posible esta importante exposición para tres meses. Gracias por Ciudadría Nacional de la Universidad de México, Para concluir, decimos de ustedes un saludo del licenciado Profesor Mourinho de la Cruz, gobernador constitucional del Estado de México, con sus mejores deseos para que la reunión constitucional de 2010 a la que ha enfocado la Sociedad Católica de la Cruz se lleve a cabo exitosamente y que la exposición que el día de hoy se abre al público, continúa a estimular el apresa por el valioso patrimonio que se exhibe en esta muestra y de esta manera difundida y deshistórica del obrero de México y así dará movimiento a la misión que se le ha acumulado a este museo de historia mexicana. Muchas gracias y muchas gracias. Bienvenidos a la sala de exposiciones corporales. Me permito hacer una muy breve introducción al discurso museográfico que realizamos en esta exposición. El guión histórico lo dividimos en dos núcleos temáticos. El primero aborda las épocas antes de la aparición de la estampilla postal, conocidos por muchos como el periodo pre-filantérico. Aquí desarrollamos el sistema de correos en el México prehispánico, el México fideinal y el México de la independencia. Después, en el segundo núcleo, después de la aparición de la primera estampilla postal hacia 1840, abarcamos el siglo XIX, la época de la Recolución y el siglo XX. En todos los casos, procuramos entregar los objetos que distinguen a la cultura postal, como son los canceladores, las cartas, los buzones, los sellos y, por supuesto, el mundo de la filantérico. Voy a dejar el micrófono en manos de don Fernando Pérez Matonado, que les va a dar el recorrido de la exposición. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos ustedes. Me ha tocado el honor de dirigir este primer tour de la exposición. Y con mucho gusto, siéntanse en la libertad de interrumpir, de hacer preguntas y de pedir aclaraciones sobre lo que en mi pobre leal saber y entender no alcance a explicarles adecuadamente. Comenzamos con unos antecedentes que llevan a piezas que no pertenecen al correo mexicano, sino que provienen de Europa, pero que tienen una marcada influencia en lo que posteriormente será el sistema postal mexicano. O sea, de ahí adoptó México sus sistemas postales. Pasamos adelante y comenzamos ya lo que es prácticamente el sistema postal que tenían nuestros antecesores en el Imperio Azteca, principalmente en el que eran los Painanis o mensajeros del Dios Painal, que era su propia deidad que los protegía y que eran personajes sumamente significativos en la vida de los aztecas y que estaba penado por la muerte a aquella persona que les impidiera o les evitara su libre tránsito por todas partes. Según la vestimenta de ellos era la noticia que llevaban, dependiendo de la forma de su peinado y de su vestir, era la noticia buena o la noticia mala. Continuamos ya por acá y comenzamos a ver ya el correo colonial. Aquí observaremos en algunos casos firmas y autógrafos de personajes relacionados con los eventos de la independencia y de la revolución y esto es debido principalmente al hecho de que la historia del correo en México va íntimamente ligada a la historia de nuestro país. Este es un mapa de principios de 1828 y 1835 donde nos muestra hasta dónde llegaban las misiones de los franciscanos, dominicos, etc. al norte y las antiguas fronteras que tenía nuestro país antes de que perdiéramos la mitad de territorio. Comenzamos acá ya en el correo dentro de México ya después de la independencia, entre la independencia y el inicio de los timbres postales en lo que llamamos la prefilateria. Aquí en estos casos el correo cobraba el importe al destinatario, o sea la carta se depositaba y se marcaba con un número que pueden ustedes apreciar, que era el número de reales que tenía que pagar el destinatario, aunque en algunos casos como en este ACV que llevaba la palabra rango, eso debería decir que el mismo remitente había pagado anticipadamente los portes. Continuamos y llegamos ya a la primera fase de la filateria propiamente dicha, donde vemos las piezas correspondientes a la primera edición de 1856 y podemos apreciar también algunas piezas interesantes relativas a Nuevo León como esa de Lampas. Hay varias piezas aquí interesantes incluyendo algunas de correo internacional dirigidas a Europa, etc. Por acá al frente vemos también otra serie de piezas relativas a esa misma época y podemos apreciar en esta vitrina las firmas autógrafas de algunos héroes de la independencia, como Miguel Hidalgo, Morelos, Agustín de Turbide, Vicente Guerrero. En esta parte ya vemos otra parte de las cartas relativas a la independencia, donde apreciamos una carta de Miguel Ramos Ariste y otra de Antonio López de Santana, ya un poco posteriores a la independencia, seguimos por este lado y entramos a la parte del imperio de Maximiliano, donde apreciamos ya los timbres usados por él que al principio eran el águila coronada. y donde se establece un nuevo sistema para el envío de los timbres mediante números de factura, entonces por eso se les ven a la mayoría unos numeritos por ahí que es un periodo sumamente interesante porque a la vez que en el principio todavía las águilas manifestaban los valores en reales, Maximiliano establece el sistema métrico decimal para México y ya la serie en donde se reproduce su imagen ya aparece en centavos, o sea ya se deja de un lado los reales para cambiar los centavos, aunque era tan crítica la situación en aquel entonces que era muy difícil conseguir las monedas fraccionarias en decimales y seguían circulando las monedas en reales. Al término del imperio nos encontramos que tiene una época de un vacío ya que todo el país quedó en situación en que no había timbres para usarse y a la vez no se podían usar los remanentes a los timbres de Maximiliano y sucede entonces un periodo de timbres provisionales que se aprecian en esta parte de acá, comenzando primero con un pequeño exhibit de las cartas de soldados franceses durante la invasión que usaban su propio sistema de correos con un cancelador del cuerpo expedicionario a México. Son cartas muy interesantes y de algunas sumamente raras. Este es el periodo de los provisionales posteriores al imperio en donde realmente muchos de los administradores recurrieron a la impresión en sus mismos pueblos o ciudades de los timbres. Una cosa similar a la que comentaba el doctor Murray en la revolución. O sea, hay los provisionales de Guadalajara, los de Cuernavaca, los de Chiapas, etc. Los de... estos son los de Chiapas. Y este... así todos... esto es lo de Guadalajara que es lo más... pasamos viendo una serie de objetos aquí relacionados con el correo, como es un libro dirigido a la... al administrador general de correos con los autógrafos de los empleados en agradecimiento a su... a su administración. Acá podemos apreciar otra serie de tigres de la época del Imperio Maximiliano y un boleto de diligencias para viajar en diligencias. La diligencia era pues el método de transporte del correo antes de la marcarina. Y este... y toda la manejaba una compañía que se llama Compañía de Inglés Generales de México. Este boleto viene de muchas particularidades. La diligencia salía a las 4 de la mañana, estuviera que no estuviera. Y canceladores de la época. Procedimos con una carta de don Nicolás Bravo, como Presidente de la República, y esta es la primera tarifa postal de 1856, cuando salen los primeros timbres. Los timbres provisionales, en 1868, casi un año después del fusilamiento de Maximiliano, sale la primera serie ya producida en México, y este... que le llamamos Los Hidalgos de Frente, porque representa la imagen de Hidalgo. En 1872 cambia la imagen de Hidalgo y lo ponen de perfil, debido a que hubo un evento con aquella serie en que hubo empleados postales que se dedicaron a imprimir en los talleres, los timbres, los sacaban y los vendían fuera, creando un fraude al correo. Y eso dio ocasión a que se terminara con esa emisión y se publicara esta nueva. Bueno, enseguida, esta duró dos años, únicamente la de 1872, en el 74 aparecen los primeros timbres impresos por la América Magno, que también mencionaba el doctor Murray en su conferencia. Es una serie de las más extensas en el periodo clásico de México, de hecho es la más extensa. Y dura desde 1874 hasta 1883, en que México ya descontinúa su sistema de distritos postales por reglamentación de la Unión Postal Universal. Acá podemos apreciar unas básculas y unas cajas fuertes de las que se usaban en las oficinas de correo. Pasamos por acá. Y podemos apreciar otra serie de cartas de la época, en donde las hay de Juan Álvaro, de Guillermo Prieto, de Porfirio Díaz, de Juan Álvaro, 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 de Juan Álvaro. Y es muy amiga de Juan Álvaro, de Juan Álvaro, de Juan Álvaro. Ella es muy amiga de Juan Álvaro de mi esposa. A la vez, simultáneamente, la serie de 1874 sale la primera serie para el servicio al exterior, en 1879, que representa la imagen del presidente Juárez, que había fallecido en 1872. Y con esta se termina el periodo clásico de las emisiones postales, donde se deja de sobrecargar los jimnes con números o nombres de las poblaciones. Y entonces comenzamos ya la época del porfiriato, prácticamente, con una serie que vuelven a representar a Hidalgo, que la conocemos como los medallones de Hidalgo. Y luego cambian por una serie de numerales, que le llamamos también de números medallones grandes. Y en 1895 sale la primera serie ilustrada, que no representa ni héroes, ni emperadores, ni presidentes, ni nada, que es la serie de los medios de transporte en México, que la conocemos los correcionistas como Las Mulitas, porque en uno de sus diseños sale el correo al homo de Mula. Esta serie salió en el 2 de abril, y se ha dicho muchas veces y se comenta que fue por orden de Porfirio Díaz para conmemorar la toma de juega del 2 de abril, aunque oficialmente no existe ningún documento que así lo manifieste. Pero es una serie muy bonita, muy ilustrativa y muy buscada. A fines del siglo se cambia la serie por una del escudo nacional, que ilustra tres paisajes en sus valores más altos, el Salto de Guanacatlán, los volcanes del Valle de México y la Catedral de la Ciudad de México. El Palacio de Correos, que así se le llama al Palacio Constitucional de la Ciudad de México, porque es la quinta ubicación que ocupa. Entonces, en su historia ha habido otras cuatro que dieron paso a esta, en 1907, efectivamente, inaugurada por el presidente Porfirio Díaz. Es un edificio sumamente bonito, con unos interiores extraordinarios. Cuando visitan la Ciudad de México no dejen de visitarlo, vale la pena. Es un edificio que muy poca gente lo conoce y muy poca gente lo visita. Está a un costado del edificio de Bellas Artes, en la calle de Tacuba, precisamente. Seguimos con algunos ejemplos de libros y demás. Y es cuando comienza, en este periodo ya, de portiliando el uso de los apartados costales, que es un fenómeno de correo que le da un amplio margen de facilidad a las empresas de comunicarse con sus clientes, de recibir pagos, órdenes de compra, etc. Y aquí nos ilustra una serie de encabezados de papelería de empresas, algunas de las cuales se les harán conocidas, que usaban el servicio de apartados costales. Acá tenemos ejemplos de los apartados costales de la época, que ya han cambiado bastante, como podrán ver, si visitan una oficina postal actualmente. Por último, llegamos a la fase de la Revolución. Y vemos aquí autógrafos de don Francisco I. Madero, dirigidas principalmente a Bernardo Reyes, al general Perónimo Treviño, y vemos también un autógrafo del general Reyes. Pasada la Revolución, vemos las insignias que usaban los carteros en la época posterior a la Revolución, que son muy tintorescas y muy bonitas, y una serie de canceladores para obliterar los cimbres, los cimbres, los cimbres, los cimbres, los cimbres, algunas básculas. Y con esto damos por terminado el pequeño tour y rápido tour de nuestra exposición. Y me permito a mi vez agradecer muy mundialmente a los tres museos que se nos hayan facilitado sus instalaciones para esta extraordinaria exposición. Gracias a ustedes está haciendo un lecho. Muchas gracias.